Los arados, los sembríos, las cosechas y su amor, tan alivio en este mundo, alegría en su dolor Por donde quiera que vaya, toca triste el rondador Por donde quiera que vaya, toca triste el rondador Porque en su alma hay solo penas, sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo penas, sufrimiento y gran dolor Música 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 Música